Los mejores accesorios para gatos, descubre los mejores productos para tu mascota. He comprado la alfombra para gatos de Piedied y estoy muy contento con la calidad. Está hecha de EVA de alta elasticidad, lo que la hace impermeable y fácil de limpiar. El tamaño de 76 x 61 cm es perfecto para mi gato, y es muy cómodo para él. Me gusta que la alfombra esté hecha de materiales respetuosos con el medio ambiente, y el diseño de doble capa es ideal para contener la arena. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomendaría esta alfombra para gatos a cualquiera que busque una solución práctica, y respetuosa con el medio ambiente para la caja de arena de su gato. He comprado la fuente para gatos a Homboy para mi gatito y estoy muy contento con la compra. Es una fuente ultra silenciosa, con una capacidad de 2 litros, que se encuentra equipada con una luz LED, un filtro de carbón activado y una bomba de agua. El diseño es muy moderno y es muy fácil de limpiar. Me gusta que el agua se mantenga fresca y limpia gracias al filtro de carbón. Mi gatito está encantado con su nueva fuente de agua, y la recomiendo a otros dueños de gatos. He comprado el Edipets rascador para gatos y estoy muy contento con él. Está hecho con materiales de buena calidad y es muy robusto. Tiene 3 niveles, una hamaca, una cama, una caseta y unos postes de sisal para que mi gato se rasque. Está muy bien diseñado y el tamaño es perfecto para mi gato. La parte superior es suave y tiene unas bolas para jugar. Me encanta que mi gato tenga un lugar para relajarse y divertirse. Es fácil de limpiar y el precio es muy razonable. Lo recomiendo encarecidamente. He comprado el LeWondre protector de muebles gatos para proteger mi sofá de los arañazos de mi gato. El producto es fácil de instalar. Viene con 30 tornillos y un adhesivo transparente de 20-300 centímetros. Estoy muy contento con el resultado. Mis muebles están seguros y mi gato está feliz. El adhesivo es resistente al agua y a los rayos UV, por lo que no tengo que preocuparme por los daños causados por el sol. Estoy muy satisfecho con la compra, y recomendaría este producto a otros propietarios de mascotas. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.